Esta es una presentación de Pedro Aznar, se llama Los Chicos de la Calle, y me parece que es una crítica muy importante porque no solamente habla de la pobreza, sino que habla de que hay gente que genera la pobreza. Y me parece importante pensar en esos tópicos, aquí en Colombia y en todas partes del mundo. Se llama Los Chicos de la Calle. Los Chicos de la Calle, donde vienen a avisar, sus historias nunca han dado atrás, con el momento volará. Los Chicos de la Calle, sin maquina desde el mar, en el centro de la hoja que encontrarán, escribir felicidad. Andando entre los autos, nadie siempre se da, sus ojos quedan como la ciudad. Los Chicos de la Calle, no eligieron lo que hacen, el futuro les permite elegir, que les se va a convenir. Andando entre los autos, lo que esperamos quedar, apenas he enfrentado un día más. Los Chicos de la Calle, sin maquina desde el mar, sin maquina desde el mar, sin maquina desde el mar. Los Chicos de la Calle, no tendrán adulto al caja, más de 20 clases, nadie puede mirar, para pensar en todos los más. Los Chicos de la Calle, sin maquina desde el mar, sin maquina desde el mar. Los Chicos de la Calle, son un grito que los calle, son tantos que serían un país, y donde nadie fue feliz. Los Chicos de la Calle, sin maquina desde el mar. Los Chicos de la Calle, sin maquina desde el mar. sin maquina desdeán, no se cuesta, no, 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 no. No los cuesta, no los cuesta, no, 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 no. No protege登録 Laurets No네, no, 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 no , no, no, no. Noooo seems que se cuesta de la Calle Fue un concierto espléndido. Me sentí muy bien tocando por ustedes. Muchísimas gracias. Resulta que esta es una historia de amor. Se llama Me está tallando. Y Me está tallando significa Me está esculpiendo para...